porque voy a tener mi primer stream de prueba nada, no de prueba, pero si voy a hacer un stream en colaboración con Nike así bueno, God, mañana me van a dar 5 palos para que vaya al shopping y me compre todo lo que yo quiera de Nike en stream así que, nada así, así que mañana gente, necesito full apoyo, full haciendo el aguante nada, porque si sale todo bien, capaz que cerramos un speed con Nike, boludo si ven que tenemos mucho aguante ya saben que Nike es una marca con la que quiero trabajar hace un montón entonces bueno, primero quedamos en hacer este stream de colaboración para que salga